Bueno, bienvenidos a otro caso de éxito. Hoy estamos aquí con César, que nos va a contar cómo ha logrado aumentar su facturación de 7.000 a 15.000 dólares mensuales, gracias a trabajar con nosotros en Blue Hacks. Así que, primero que nada, César, felicidades. Es un logro excelente. Encima, según lo que estábamos hablando, me dices que todavía no cerró el mes, que por ahí potencialmente sea incluso más. Así que, para las personas que no te conozcan, cuéntanos tu edad, de dónde eres y a qué te dedicas. Pues tengo justamente 30 años recién cumplidos. Soy de Barcelona, de España, y me dedico básicamente en el sector del fitness. Ayudo a las personas a conseguir un cambio físico y adquirir un estilo de vida. Concretamente, a hombres que se han descuidado por el trabajo y quieren volver a recuperar y ponerse en forma. Buenísimo. Y cuéntame, antes de empezar a trabajar con nosotros, ¿qué problemas, obstáculos o frustraciones intentabas resolver? Básicamente, no tenía un modelo escalable. Ese era el principal problema. El modelo estaba basado en tickets mucho más bajos, que no me permitía entregar el servicio que ahora sí que puedo entregar. Y tenía esa limitación. No me permitía conseguir vender a estas cifras y, sobre todo, entregar los resultados que estoy pudiendo entregar ahora. Fantástico. ¿Y qué habías intentado para resolver eso? Pues había intentado usar algún embudo de ventas que había visto de algún caso de éxito por internet en alguna conferencia. Me funcionó. Lo único que no tenía, sobre todo en mi caso, creo que la clave ha sido el guión de ventas y saber usar la psicología para ayudar a la persona a tomar una decisión. Y, sobre todo, no sabía cómo aportarle, o sea, cómo transmitir el valor que le podía llegar a dar gracias a mi servicio. De una. Y antes de empezar a trabajar con nosotros, cuando nos viste por primera vez, ¿qué miedos tenías o qué incertidumbres o qué dudas tenías antes de entrar? Te diría que no tenía muchas dudas. Quizás era algo más personal mío, básicamente porque había hecho inversiones fuertes en otro lado y me había descapitalizado, pero tenía claro que quería empezar con vosotros. Entonces, digamos que no tenía dudas porque hice una buena investigación y sabía que podía conseguir buenos resultados. ¿Y qué te hizo tomar esa decisión de invertir en nosotros o de elegir en nosotros? ¿Qué te dio esa certeza? Pues estaba buscando un modelo high ticket y no sabía cómo implementarlo. Entonces, me habían salido algunos anuncios tuyos anteriormente y que habías trabajado con César Rivero, que, de hecho, compré unos cursos. Entonces, te conocí a través de ahí. Y nada, entonces empecé a buscar en YouTube, sin buscarte a ti. Y en YouTube, pues, me salieron vídeos tuyos. Empecé a mirar qué es lo que estabas explicando y me hacía todo el sentido en el mundo lo que explicabas. Y la lógica, pues, me iba a entender que tenías el modelo que yo estaba buscando. Entonces, bueno, pues tuve la llamada y todo claro. Fantástico. ¿Y qué logros no económicos, más allá de aumentar la facturación, has logrado al trabajar con nosotros o en el programa? O sea, por ejemplo, no sé, mejorar tu oferta, tu modelo, tener un funnel que te traiga al cliente de forma predecible, cosas de ese estilo. Yo creo que básicamente ha sido tener un sistema que me permita escalar. Obviamente, me falta mucho trabajo, pero creo que este era lo que necesitaba, era la fórmula para poder escalar. Si no, estaba limitado, pues, con un modelo de negocio que, pues eso, no era escalable. Fantástico. ¿Y cómo te sientes ahora al haber logrado todo esto y cómo se iba a afectar a tu vida personal? Pues, la verdad es que me siento bien, mucho más realizado, por así decirlo, porque quizás era algo que quería conseguir sí o sí. No importaba el qué, sabía que lo iba a conseguir de algún método, pero te diría que la sensación sería realizado, sensación de realización. Y mi vida personal, bueno, básicamente sentir que tengo más proyección y que ahora, pues, el camino simplemente se trata de tiempo y construcción para poder seguir creciendo. Pero sí que es verdad que en mi vida personal he intentado no cambiar nada porque prefiero mantenerme humilde para poder seguir creciendo. Fantástico. Y con respecto a la situación en tu negocio, ¿dónde crees que estarías si no hubieras accedido a trabajar con nosotros? Pues, seguramente, a lo mejor hubiera mejorado algo, pero obviamente, pues, no tendría el sistema de ventas para poder escalar. Entonces, seguramente, bueno, pues, estaría en un punto similar, quizás algo mejor, pero muy similar. Ok, fantástico. Última pregunta, ¿qué le dirías a alguien que está viendo este caso éxito y tiene dudas de ingresar? Pues, sinceramente, le diría que creo que vuestro curso contempla todo, sobre todo para entender el marketing y entender cuál es la psicología que hay detrás. Que creo que te da las herramientas y, digamos, trabajáis el marketing desde la raíz, con mi punto de vista, y da las herramientas necesarias para, desde ahí, poder desarrollar otras cosas. Y cualquier concepto que puedas imaginar en el marketing, creo que lo puedes aplicar gracias a los conocimientos que adquirís y te da ese empuje para poder crecer. Así que, no me lo pensaría. Fantástico, César. Muchísimas gracias. Bueno, si tú estás viendo este caso éxito y te gustaría obtener resultados como los de César y crecer tu factoración a 10, 20, 50 o 100 mil dólares al mes, con garantías por contrato de acompañamiento uno a uno, simplemente toca el link o botón debajo o arriba de este video, o ingresa en sesiónbh.com, sesiónblargh.com o nuestra web bluehackers.com para generar una sesión de claridad en donde veamos dónde estás, a dónde quieres llegar y cuál es el camino más rápido para llegar ahí. Así que, César, eso sería todo por este caso éxito. Muchísimas gracias por tu tiempo. A ti, Marcos. Un abrázate.